La Asamblea de Nueva York aprobó hoy un proyecto de ley que permitiría ayudar a estudiantes indocumentados a pagar las matrículas universitarias. Ahora la medida tendrá que ser aprobada por el Senado Estatal, que el año pasado rechazó una legislación similar. Los que se oponen dicen que usar dinero del contribuyente para financiar matrículas de indocumentados quita oportunidades a estudiantes que viven aquí legalmente.